Hola que tal mis amigos y seguidores de Youtube Voy a enseñarles a tocar la canción si no tuviera sido de Marco Antonio Solís Como siempre voy a cantar por frases, solo frases, no voy a cantar canción completa Ustedes lo van uniendo y van a después ya practicarlo Aquí lo que voy a hacer es únicamente enseñarles como se toca Y después ustedes con la práctica lo van a unir y lo van a cantar y los va a salir muy bien El tono es La menor, el tono original del disco Entonces vamos a tener solamente Fa, Sol, Do, Mi7 y La Sol7, To, eso es todo La introducción es un poco diferente, vamos a poner Fa7 Y es la única diferencia, ya les voy a enseñar ahora Entonces empieza de esa manera Hay una guitarra eléctrica que suena El ritmo de balada Yo tengo por ahí un video en el cual enseño a tocar el ritmo de balada Ustedes pueden buscarlo en mi canal Como tocar baladas, ese ritmo vamos a usar Entonces Vamos a poner Fa7 Recuerden que Fa7 no es Fa7 Es Fa7 Este pertenece al grupo de los dominantes Perdón, al grupo de los disonantes No es Fa7, Fa7 es dominante Pero Fa7 es un grupo disonante Siempre voy a recordarles en este video también Que hay tres tipos de séptima Séptima mayor, séptima menor y séptima de dominante Entonces vamos a poner el primer dedo en la segunda cuerda El segundo en la tercera, el segundo traste y el tercero Es como poner Fa mayor La misma nota, pero simplemente le dejamos la primera cuerda al aire Las dejamos todas al aire, ¿sí? Solo tocamos las tres Es Fa mayor con séptima mayor Entonces Entonces Repite Se Fa mayor con séptima mayor Entonces vamos a la menor Ahí empieza la canción Te extraño más que nunca y no sé Si sienten el acento Entonces se cambia a Sol7 ¿Qué hacer? Entonces ahí se acentuó ¿Qué hacer? Dos, tres, cuatro Un, dos Sí Entonces ¿Qué hacer? Un, dos, tres, cuatro Entonces después nos tocamos Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres Vamos a Mi7 Y luego vamos a la menor Hay muchas personas que ponen Mi7 de así Otros así Este es Mi mayor Pero yo un práctico facilita y le pongo solo estos dos dedos Cualquiera de los tres está bien Si ustedes están cómodos con este Mi7 Hay algunas personas que tocan bajo sexto también ponen solo así nomás Está bien también Pero que toquen solo estos dedos Pero Mi7 normalmente se ve más lleno Es de esta manera suena más lleno Entonces vamos nuevamente La primera frase Ahora sí vamos todos Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Un, dos, tres, cuatro Te expierto y te recuerdo al amanecer Si sienten los, los, los acentos Traten de escuchar más los acentos que la letra Ahora en esta parte ustedes notan un cambio antes del canto Me espera otro día por vivir sin ti Así mismo un cambio antes de la letra Entonces sería Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente Entonces en miente Espero no confundirles porque la sícopa en cambio rompe las reglas del primer tiempo Entonces la sícopa ya no es acentuado en el primer tiempo Pero ese ya se llama sícopa Eso es un caso Que en, bueno, eso se estudia dentro de la teoría musical Espero que no confundirles Pero bueno, la sícopa se va a contratiempo Algunos dicen destiempo, otros es contratiempo Pero es por eso la sícopa o contratiempo Que es algo similar Entonces el acento ya no va en el primer tiempo El acento va en el medio En el tiempo débil va en el acento Eso se llama sícopa o contratiempo Es lo que pasa aquí entonces El espejo no miente Me veo tan diferente Si, tan diferente Y no es tan diferente Que normalmente sería Pero como es a contratiempo Me veo tan diferente Me haces falta tú Normalmente sería Me haces falta tú Pero como es sincopa Me haces falta tú Acentúa tú Algo hace tiempo Pero luego le cae Entonces Me haces falta tú Mi 7 La gente pasa y pasa Siempre tan igual Mi 7 La El ritmo de la vida El ritmo de la vida Me parece Sol 7 Mal Entonces así mismo Nos adelantamos Ahí cambiamos a sol 7 Mi 7 Entonces me parece mal 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Era tan diferente Cuando estabas tú Mi 7 La La Sol Fa Vamos a esta partita Cuando estabas tú A ver Era tan diferente Cuando estabas tú Mi 7 Si Si Era Diferente Cuando estabas tú Bien Entonces ahora hacemos Entonces aquí cambiamos un poco Cuando estabas tú 3 Hacemos Si Hacemos las cuerdas de arriba Suavito No muy duro No es un sabito Para darle un toque especial Como vamos a estar solo tocando con guitarra sola Para que no sea todo monótono Entonces Cuando estabas tú Completamos el ritmo Ahora sí 4 2 3 4 Sol No hay nada más difícil Que vivir sin ti Vamos a don Luego Sufriendo en la espera De verte llegar Entonces aquí ya no hacemos El 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 Simplemente normal El Ritmo El El Ritmo Cuéntame Confundo El Frío de mi cuerpo Es que acabo de decir Ritmo Ritmo Frío Bueno El Frío El Frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y No sé Donde Estás Si Mi 7 Y No sé Donde Estás Si no Te hubiera sido Sería tan feliz Luego Nuevamente Hacemos Sol No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Está aquí Normal El Mismo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y No sé Donde Estás La Sol Fa Si no te hubiera sido Sería tan feliz Entonces Ahora mi 7 La gente Pasa Y pasa Siempre Tan Igual Ya repetimos Ya Hacemos Todo lo que habíamos visto Anteriormente El frío De mi Bueno Ya se me fue El avión Pero bueno Aquí repetimos Nuevamente Si ustedes ya aprendieron La parte anterior Que solamente se repite La gente Pasa Y pasa Siempre Tan Igual Todo Etc Para no Alargar Mucho Y si es que No lo entendieron Pues repitan El video Y eso es todo Nada más Y luego oyen al disco Está en el mismo tono Del disco En el mismo tono Que canta Marco Antonio Solís Bueno Eso sería todo Espero que les sirva Espero que Les sirva de provecho Y que puedan Difundir la música Que sigan Habiendo más Guitarristas Porque La música Es una pasión Muy grande Y Muchos la tenemos Pero no hay la oportunidad De aprender Por tiempo Y E inclusive Por dinero Porque A veces Hasta ni por dinero Porque muchos Prefieren no enseñar Porque La música Es un poquito Vanidoso Los que saben tocar Siempre Quieren estar encima De todos Pero en realidad No es eso En realidad La música Es lo que Tú sientes Lo que tú Quieres expresar Y Eso sería todo Bueno Nos vemos En el próximo video